¿Qué es lo que es una caballa? ¿Qué es lo que es una caballa? ¿Uno lo explica en qué momento de la vida? Porque hay propuestas que son caballadas y hay dineritos que son caballadas. ¿Qué vacuna caballadita? Por ejemplo, si a ti te dicen, mira, ¿qué tú crees si nos vamos para Boca Chica el fin de semana? Eso no corre a nada. Boca Chica va hasta así de gente. ¿Qué tú vas a disfrutar en Boca Chica? Con dos millones de tigres ahí, rulay en la calle, pidiéndote que tú entras, desde que tú estás entrando, bajando la bajadita. Ahí están los parqueadores. Oye, 500, para parquearte. En la calle. No corre a nada. Exactamente. Es una caballada. O para usted no le gusta la caballada. Es algo así mismo, es algo que no corre a nada. Es algo que no corre a nada. Que yo me estoy muriendo de hambre. Y que ven que te guarde una cena. Cuando tú vas a comerte la cena, dos pastelitos y yo muere, eso es cena. O una sopa boba. O una sopa. Yo siento que estamos como confundiendo. Claro, eso es la caballada. Eso es la caballada. ¿Para ti qué es lo que es la caballada? Porque caballada es como que algo que no corre a nada. Es eso. Eso mismo. Pero o sea, como que, los ejemplos que te hago, el ejemplo que acaba de la doble jota, como que no me cuadra. Porque una caballada, por ejemplo, es que, qué sé yo, que tú vayas a comprar un chicle, son cinco pesos. Eso, ah, hombre, es una caballada. Tú coges los cinco. Es lo mismo. Es lo mismo. También, también, por ejemplo, si tú haces algo bien, si tú haces algo bien. Ah, como, por ejemplo, decimos aquí con la zurda, sencillo, es una caballada. Exactamente, no. Sencillito. O si no, también en la sección, se te ponen, por ejemplo, more, pero tú andas con un piquete. Eso no es una caballada. Eso no es eso para mí una caballada. ¿El qué? El de piquetito. El piquetito. Es como que eso no fue sencillo con la zurda. Ok, o sea. Claro. O sea, hay un momento que también tú dices, sí, eso no fue una caballada. No, exacto. Cuidado. ¿Tú conoces el término, Clara? No, yo tenía, o sea, lo he oído, pero yo pensaba que era como una barbaridad. O sea, como que había hecho algo. No, todo lo contrario. Algo magnífico. No, algo, algo sumamente tonto. O sea, que había hecho una tontería. Una caballada. No, dígame. Buenas tardes. Venga. También tú sabes, Andrés, usar la caballada. Ah. Te traje una caballada. Ah. Una caballada de Estados Unidos. Eso quiere decir un par de medias, dos jabones, un desodorante y una parte de dientes. Te traje una caballada. Una caballada. Una caballada. Un perfumito. Tú ves, Jochi, Jochi, nos trae caballadita, ¿no? Eh. Eh. Jochi, Jochi, una pregunta que quiere ser una amiga de ti. Venga. Ay, una amiga, oiga. En tu casa, en el apartamento, se escucha guayando con con. No, 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 no. No me guayes con con esta hora, amor, no, pa. Esta hora no me da con con. Esta hora no, está muy temprano para guayar con con. Mira, mira, por ejemplo, Eduard Tejada. ¿Qué le dice? Es como, por ejemplo, cuando un carro te choca sin querer y es un rayoncito y todo esto. Es una caballada. Eso se quita con una caballada. Eso es una caballada. Es una caballada, eso no ocurre nada. Sí, es verdad. Eso con el meril se resuelve. Con el meril y cera, eso es lo que se resuelve. Hay veces que te dan una boom y no se hace nada. No se hace nada ni se adecuada. Lo mismo, lo mismo que si, por ejemplo, por ejemplo, yo entrando al residencial donde yo vivo, hay mucho delivery porque están llevando mercancía. Muchos, muchos, muchos botellones de agua. Cada rato se me trae ya uno y ¡pam! Yo me demonte y digo, oye, lo que vamos a hacer. Como tú no tienes que caer este muerto y yo no voy a coger lucha contigo. Sigue que yo no, que eso no corre nada, yo resuelvo. Tú sabes otra caballada. Tú sabes que hay bucones que andan en principalmente los barrios. Hay bucones que no saben de plomería, no saben de nada, pero andan en búsqueda. Y tú miras, se me jodió. Ah, ven yo creo. Ah, eso no es una caballada. Venga, que yo lo hago. Pero mentira, no saben nada. Es una caballadita. Buenas. Ay, señores, qué pueblo, Dios mío. Buenas. Que hay veces que tú esperas una buena respuesta. Que hay veces que tú esperas... No, no se oye bien, guau. No, llámame de nuevo, llámame de nuevo. Buenas. Ocho, mi querido. En el trabajo, el nuevo. Ajá. Que no sabes hacer muchas cosas. Sí. Y viene y sin querer algo le salió mal. Y se está volviendo loco y cuando va y me busca. No, ven que se está cayendo tabanes cuando yo vuelvo. Va a seguir, es una caballada. Es una caballada, exactamente. Es nuevo. Es nuevo, que tengo un trabajo, cree que ha hecho una cosa mal. Se le está cayendo el mundo arriba. Mira, me equivoqué. Pero tú que tienes la experiencia, entonces... Chacho, eso no es nada. Es una caballada. Es una caballada. Entonces, yo también tenía razón, en que es como una tontería. Como que alguien que te dice algo le dice una tontería. No, que tú dijiste que era como algo... Una barbaridad. Una barbaridad. Una barbaridad de tontería, de absurdo, de tonto. A los buenos. Buenas tardes. Profesor, la caballada es una chistona. Qué sencillo de hacer como... Una qué, una qué, una qué. La caballada es un accionar. Qué sencillo de hacer. Paso de placer, profesor. Me gustó. Claro. A lo que tú tienes que puedes hacer, se puede hacer de fácil. Es el mismo trabajo. Ah, no, es una caballadita. Es una caballadita. Pero aquí, el doctor Norberto Rondón, me acaba de dar un dato. Venga, dato del doctor Rondón. El doctor Rondón. Esa montaña de legalidad. Una montaña de legalidad del derecho en este país. No los grandes juristas de este país. Doctor Norberto Rondón dice que también existen personas que hablan caballada. Que son esos teóricos que aparecen en los barrios. Sí, sí, sí. Políticos. Tú sí hablas caballada. Fulano, pero cállate, tú lo que estás hablando de caballada. Es verdad. Que hablan de circuaciones. Una caballada. De, por ejemplo, dicen, el pato de ayer fue tal y tal cosa. ¿Usted estaba ahí? ¿Usted habló con Miguel Valvo? ¿Usted habló con Leonel? ¿Con Abel? ¿Con Danilo Medina? ¿Usted no sabe lo que se trató ahí? Es verdad. No, yo estoy seguro que con el pato de ayer. Estoy hablando caballada. Usted lo que está hablando es caballada. Cállese la boca. Exactamente. Usted no corre a nada. Porque ni fue el Rondón sabe de eso. No está buena. ¿Tú sabes otro término que entre nosotros las mujeres se puede de eso mismo? Cuando un hombre quiere venir como a hablar. Afrontearte. Ah, como que afrontear y hablar. Y uno, con Chalí viene este hombre, habla caballada. Habla caballada, caballada. Que surge mucho, doble jota, cuando los tigres, por ejemplo, ven al amore, muchachita, buena moza. Entonces, todo lo que hablan ellos tengo. Ajá, yo tengo. No, porque yo. No, porque en la finca mía. Porque en la finca mía. No, porque en mi empresa. No, porque en la gispeta mía. Yo la dejé ahora dándole mantenimiento, pero ando en el Mercedes. El amore mirándolo así. No, porque yo lo que tengo es una villa en Casa del Campo. Yo no ando en hoteles. Yo no voy a hoteles ni a la zona. El amore así mirándolo. Mira, con mi carita como de risita, con mi hipócrita, como. Y en mi mente, pero Dios mío, ¿cuántas caballadas? ¿Qué se habla caballadas? ¿Cuántos disparates, Dios mío? Si eres tigre y él le ve la cara, él sabe que jamás le van a responder un whatsapp. ¿Verdad? Para que esté claro. Las mujeres clásicas sí son así, ¿verdad? Bien, papacito. Le da más. ¿El amore clásica? Pero claro. ¿A qué tú le llamas una mujer clásica? Una mujer clásica, pero miren los sitios donde se desplaza el amore. ¿A vos? Los sitios que yo no conozco. ¿Cómo? Claro. Pero dime un sitios que tú sabes que el amore es algo que tú nunca has ido. Que si yo qué gastronómico. Yo no sé lo que es. Gastro, gastro, gastro. Gastro, gastro. Tiene que ser un restaurante. Y sé que está aquí. Nunca había ido a irlo. Claro, claro. Yo no, porque yo me veo unos cocteles en que si yo qué sitio. Yo no sé ni lo que un coctel me ha ido. Y el foro del amore. Un coctel de fruta yo sé, pero lo que ella se toma ni lo he visto ni lo he probado. Espérate, espérate, espérate. Doble J, usted no sabe lo que es un coctel. ¿De fruta? No. Hay que darle vida a Doble J. Contra, explícale cómo es un coctel. Un coctel son combinados dulces. Pueden ser dulces, amargos. Ajá. Que llevan cócteles de tequila con fresa, tequila con piña. La piña colada. La piña colada es un coctel. Ah, pero esos cocteles para ponerse chuki de una vez. ¿Te te gusta las mujeres? Porque son dulzones. Yo, yo, espérate, espérate, espérate. Doble J, bebiendo coctel tú te puedes poner chuki. Pero espérate, ¿cuánto vale un coctel más o menos? No, dependiendo del lugar, corazón. No, pero dame un estimado estándar. Por ejemplo. Un coctelito que a ti te guste. A mí me gusta la margarita. Sí. Entonces, la margarita de limón, normalmente, con todo y tebi, se te van como algunos 500 y pico, 600. Está bien, pero ¿de qué tamaño es la copa? No, es un copitín. La copa te suele ser chiquita. No, porque yo lo que calculé, como le echan tequila y le echan vaina, tú te pones más chuki que bebiste 10 pequeñas. Entonces, en 10 pequeñas vas a decir, oye, diablo, eso es vaina de barrio, de que 10 pequeñas. Tú piensas inversión, humo rápido. Claro, claro. Es inversión, humo rápido. Humo rápido. Sí, porque hay mujeres que son esponjas. Se te lleven en una casa y dicen, ¿qué quiero hacer? ¿Cómo que ponde? Yo me estoy cayendo. Inversión, humo rápido. Humo rápido. Con tres hoteles, ya, esa no puede. Sí, no, bueno, no realmente con tres, porque, por ejemplo, los tequilas son buenos, no es a lo loco, ¿usted entiende? Entonces, con tres o con cuatro, ya uno está, wow, que lo que es. Y variando. ¿Qué tenemos? ¿Va a querer? ¿Pero va? Oh, oh, oh. ¿Va a querer? ¿Cómo hace? No, yo mismo, conmigo, va a querer, pero va. Ah, ya, ya. Hay otro tipo. Bueno, yo no sé si eso entra en cócteles, clara, o tragos, por ejemplo. Hay otro que se llama, por ejemplo, está el Bloody Mary. Sí, claro. Es que hay cócteles sin alcohol y con alcohol. Bueno, el Bloody Mary con alcohol. ¿Qué lleva? ¿Qué lleva? Eso lleva vodka, lleva jugo de tomate, apio, 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 una sopa, apio, una sopa, y que apio va a seguir. Ay, mamá. Ese es para hombre, ese es para hombre. ¿Cuál es ese? Para que usted vea más. Espérate, el Bloody Mary, ese es fuerte. Pero que ahora que yo sé que es una bebida, pues yo pensé que eso era un peinado, porque un pana mío se hace un pana mío que se llama Yose, Mohamed, que es un peinado. Cuando él tenía la cola, dije, me voy a hacer Bloody Mary. Y es un peinado. Y ahora que usted dice eso, yo me quedo mirando. El peinado de Yose. Conchale, no me jota, Dios mío. De verdad. Tan del diablo que yo. Hay otro, ¿cómo que se llama? ¿Cómo que se llama? Hay uno fuerte, ¿cómo se llama? El Long Island Ice Tea. El Long Island Ice Tea. Estoy duro. Ese de que es duro. ¿Qué tiene ese? Hay que ver cuáles son los ingredientes. Vamos a ver. Los ingredientes que tiene. Ahí me pierdo. Hay otro que se llama, Dios mío, que es muy famoso. A mí me gusta el Manhattan. El Manhattan. ¿Qué? ¿Qué ingrediente lleva? El ron con zumo de fresa. Hacia azuquitita. ¿Zumo de naranja? Me encanta. Licor 43. Oye, oye bien. Ron, licor de fresa. Jugo de fresa y licor 43. Creo que yo. ¿Tú tiene que ser una bomba? ¿Y encima de ron le va a meter un licor 43? No estoy segura, pero ron lleva. Corazón helado. El Island Stank es eso mismo. Ay, espérate. ¿Qué es lo que tiene? Don Jochi tiene vodka, ron blanco, triple seco y ginebra. ¿Vodka, ron y ginebra? ¿En un solo trago? ¿En un solo trago? ¿En un trago de solo tazín, mira? No, un vaso. ¿Romo, ginebra y qué? ¿En tequila? Tequila. ¿Romo, ginebra y tequila? ¿Ron blanco? Te bebiste dos vasos de ahí para blandinos que vamos. Hay que beberse en su casa. Usted sabe que se va a contar de inmediato. Ay, mi madre. El que coge un guía bebiendo esa vaina se cae muerto ahí mismo. Ron blanco, tequila y ginebra. ¿En un solo trago? Oye, pero ven acá. La gente se quiere morir. Eso no es una caballana. Eso no es una caballana, no. El que yo te había dicho no era el Manhattan, el Daiquiri de fresa. El Manhattan lleva whisky y martini rosso. Ah, usted ve, porque el Daiquiri, porque yo lo conozco con otro nombre. ¿Cuál? El Daiquiri le dicen en los barrios el famoso Villaden. ¿Eh? Le echan el Brugal 53, le echan un jugo ya de los rojos y una paleta. Eso es para darte en la mamacita, te bebes dos Villaden. Cuando ese azúcar sube con ese rojo. Yo recuerdo. Vámonos que hay. Espérate, espérate. Yo di 30 vueltas en Villamoncel y no sabía dónde la pibola a coger para mi casa. Ay, Dios mío. ¿Cómo se prepara el Villaden? Mira, eso lo preparan con Brugal. No, Brugal 151. El diablo. Es el que lo usan en los casinos para preparar los cotecos. Brugal tira un fósforo y coge fuego. Para prender una pasera. Y entonces. Brugal 151. Un jugo ya de los rojos. Un jugo ya. Pero tiene que ser ya. Un jugo ya o tan. 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 Y entonces. Y una paleta. ¿Pero y por qué la paleta? Dice el flow. Entonces yo recuerdo. Flow paleta. Dice que tú eres un clásico. Y tu paleta. A veces le ponían después un marcelo. ¡Ay, un marcelo! Entonces. Cuando nosotros nos teníamos cuarto. Para el año 2014. Que llegamos a los fines de semana. Y no teníamos ni 700. Entonces nosotros nos ministramos. Y le decía un par de mi abuelo que se llamaba Harold Vire. Y yo, Harold. Nos fuimos en Virladen hoy. Y me dice. Pues yo no tengo ni puro en Virladen. Y yo ya lo compro. Acompáñenme. Entonces cogíamos para la cancha. Nos bebíamos dos Virladen cada uno. Y ahí para la casa. Malo. Porque eso es malo, malo. Para que tú tengas una idea. En la esquina. Dos maestros. Dos así. Para que tú tengas una idea. Para que tú tengas una idea. En la esquina del negocio de Correa. Había una tafeta. Que había un tigre que vendía Virladen. Y eso era así. Los dos mil dos años. Timbí, timbí, timbí. Timbí de gente. Que no iba para el negocio de Correa. Ellos pedían el Virladen y se iban para su casa. Y de allá venían. Buscaban otro. Y ya no volvían más. Ya era comprar uno. Y te volví y compré el otro. Y ya tú no vuelves más. Pero eso era así de gente. Mira, WJ. Hay otro cóctel famoso también. No me asustes. Que se llama Sex on the Beach. Ese famoso. Ese yo lo viví en Los Rizores. ¿A dónde? En Los Rizores. En Los Rizores. En Los Rizores. Yo iba con los tigres. Yo daba un Cuba Libre. Porque es el único que conocía. No, pide un Sex on the Beach. Dame un Sex on the Beach. ¿Qué es un Sex on the Beach? Yo lo que sé es que le echan un licor blanco. Le echan como jugo de china. Y le echan jugo de fresa. Y queda como un Mamedic. El medio solo en la playa. Pero esto es clásico. Yo nunca he inventado con tragos. Yo voy a los seguros. Dame mis romos. Dame mis wiki. Dame mis cervezas. No me lo mezcle. Yo lo mezcleo yo. Una sodita. Una cuita. Una diena. En Los Rizores también tienen. Y la gente de los más seguros sabe. Diga que uno trago. Diga que Mickey Mouse. Eso de niño. Que no. Pero esto es al Mickey Mouse. Como un juguito con sabor y con color. Pero le ponen rojo. Y uno que viene prendido en candela. Que te lo pasan con. Que te lo pasan con. Eso es flameado. Flameado. Te lo pasan con una candela arriba. Y yo digo. Espera que te apague. Digo. ¿Cómo así? Pues eso me va a quemar el estómago y el hígado. ¿Usted no ha comido postres? O postres fundamentalmente. Doble J flameados. Yo lo he visto. Que los chinos cocinan una vaina. No, no. No, no. No, no. No, no. Los potres no. Yo veo que los chinos agarran como una cebolla. La pican. Le tiran una vaina. La cebolla se prende. No fue yo. Bárbaro. La cebolla es psicópata. Vamos. Ninguna cebolla es tipo. Ay, Dios mío. Ninguna cebolla es tipo. Ay, Dios mío. Mira. Mira, hay otro trago, don Hochi. Que se llama el padrino. ¿Te había escuchado ese? El padrino. ¿Qué tiene el padrino? El padrino es mitad whisky y mitad amarreto. Amareto. 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 Es como un licor. Pero yo no sabía eso. De almendra amarga. El amareto. Sí, el amareto es bueno. Muy rico. Es bueno el amareto. Es verdad. Es que es un traguito de amareto. Un traguito. Yo lo uso para los postres. Porque los españoles le echamos alcohol a todos. Aunque ustedes le echamos alcohol. Yo lo que yo no entiendo es, mi querida Clara. Hay un pan que ustedes preparan para esta época de Semana Santa. Que cuando el pan ya se está poniendo como duro, ustedes lo tuestan, lo ponen en la tortadora. Entonces lo empapan de leche. O vino. Se llaman torrijas. ¿Cómo va a ser que a un pan usted le vaya a echar vino? Yo no entiendo por qué. Es un agólico, corazón. El pan va con chocolate y con café. No. Nunca con vino. Este va mojado en vino. Con chocolate y con café. O con refresco rojo, por si acaso. ¿Qué es refresco rojo? Se mojado. Pero, señores, ¿por qué razón es que los españoles a todos le echan o vino, o sin sano, o anís, o bocas, o ron, o cerveza? Ustedes no beben nada ni comen nada que no le echen vino o ron. No, porque aquí le echáis sazón a todos, nosotros le echamos alcohol a todos, la alegría de la vida. Bueno, te acostumbramos. Mire, doble J, me escribe mi querido amigo, don Nelson de los Santos, y me dice que ahora hay un trago que está muy de moda, y es verdad, yo lo he oído, que es el Negroni. ¿En qué consiste? El Negroni tiene todos los negros juntos, doble negro, el negro, el lugar negro. No, no, el Negroni está compuesto de Campari, Ginebra, Bermud, y está muy de moda. No sé ni lo que es Campari ni lo que es Bermud. El Campari, Jochi, no lo buscó a nosotros. Hagan el cuento. Señores. ¿A quién me cogió una época con el bebé Campari? A Ori, a Jochi, es como un martini, parecido al martini. Parecido al martini. Tú sabes que Jochi se cogió con el Campari, él y Kukin le daban al Campari, porque una bebida antes de almorzar. Ok. ¿Es como un digestivo? ¿O después de almorzar? ¿O después de almorzar? ¿Es como en la tardecita? Incluso hasta si tú tienes algún problemita estomacal o algo. Tú te bebes un Campari bien, sí. Llegamos a un restaurante en Boston y dice Jochi, señores, yo quiero que ustedes prueben todo el Campari. Y corre, ellos nos miramos y dice el maestro, el maestro Aibar, yo me voy en vino. Dice a Neu de Calbucia, yo no voy a inventar con Campari, tráeme mi whisky. Y todo el mundo pidió Campari, cuando la gente probó, dice Jochi, esto no corre a nada. Esto no corre a nada. El Campari no es malo, un traguito, una cosita de Campari es bien. Pero a él le gusta, es cuestión de gusto. Pero el Campari no, porque hay una bebida que lo venden en un vasito de shot, que es como un digestivo, ¿cómo se llama eso? El Jagermaster, ¿no? Bueno, yo sé que el Campari... El Campari tiene una botella. Es una botella. Una botella con una etiqueta roja con blanco. Mira, tú lo puedes poner con un chin de soda. Exactamente. O lo puedes poner con un poquito de soda, limón y eso. Limón, exacto. Usted sabe que está muy de última también, Don Chiel, que es la ginebra. La ginebra se ha vuelto de mejora. Y el tequila. Y ahora los tigres se han cogido con beber tequila. Ajá. Mira, nuestro cogido Napoleón de la Cruz nos está hablando también del Negroni, que está muy famoso el Negroni. Negroni es un trago del momento. Del momento. Cuando tú vienes, te mando un Negroni ahí al lado para que tú... Yo le doy. Estamos en víctima de la Semana Santa. Yo le doy. Sí, yo le doy. Estamos en Semana Santa. Ah, espérate. He grabado. Espera. Entonces ya tú sabes que el Negroni es... El Negroni es Campari, Ginebra y Vermouth. Mamá, sí. Correcto. Mira, que lo que tú estás diciendo, ¿sabes lo que es? ¿El qué? Me dice mi querido Juan Carlos, es el Zambuca. Ajá, el Zambuca. ¿Usted ha probado el Zambuca? Yo soy de un paladar corto, maestro. Es que él no ha inventado mucho. Él va a lo seguro. A lo seguro. Rombo y cerveza. Rombo, cerveza y si hay dinero, wiki. Es una divina. Él se va a lo seguro. Porque cuando... Él no está inventando tragos. Es el doble, cada vez que tiene un gusto. Un paladar cerrado, pequeño. Nosotros cuando estábamos medio en olla, bebíamos brugal blanco, que era el más barato. Ajá. Luego no teníamos ni para brugal blanco, tuvimos que bajar ginebra, que era más barato. Ya, pero ginebra. ¿Pero qué es ginebra? Yo no soy ginebra que blanco, que tenía como un león en la barra. Señores, el que bebe ginebra tiene que tener el hígado en los platos. Pero espérate, que eso no es lo bonito. Ya después de viejo usted no puede inventar con rombo. Maestro, después de ginebra, entonces, porque la vaina fue acortando. Ajá. Entonces cambiamos para un tal Tapafloja. Y ahí será que... Tapafloja. Uno que le dice el King Label, que tiene una tapita azul. Ay, 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 ay. Que eso es el diálogo que unió Candela. Pregúntale al malaguetón. ¿Vale 100 pesos? En los barrios lo respetan, ¿vale 100 pesos? 100 pesos vale. En los barrios, el que tú le ves una... ¿Cómo se llama? Tapafloja. El que tú le ves una chatica, eso es la mano, tú le sales huyendo. Y yo digo, no, porque tiene problemas serios. El hígado, mira muchachos, ese tiene madre de alcohol. Cuando nosotros queríamos que alargara el presupuesto... Yo no he comprado a hombre. ¿Oye, no he comprado? Y un litro de... Un 100% sin azúcar. ¿Y cuál de paleta? Oye, sin azúcar para después echarle paleta, pues compro con azúcar y te ahorra la paleta. Es una locura. Miren, de verdad, sí, yo no puedo. Un 100% sin azúcar para después comprar paleta dulce y echársela. Un 100%. Es porque es el único de naranja que hay. Lo que le hagas es que... Y todo el mundo pensó, un 100% de rica. Claro, claro. Pero es 100%. No, el 100% es rica. Es rica. Un 100%. Todo el mundo sabe que es rica. Ok, pero entonces, es un Kinleybo, ¿cómo es? Un Kinleybo y un 100%. Y un litro de... Yo puedo también... No, porque el Kinpaís es clásico. Es que hay que respetarlo. Aquí hay rombo que hay que respetarlo. Sí. Yo pongo a estar seco por bebé. Pregúntale a Marguetón. Y a mí usted me da ese... Ese ahora me digo, muchas gracias. Es que usted le pongo un Kinleybo en la mano. En un barrio. Tiene que repisar en los bolsillos. No, no, no. No anda legal. No, pero eso es para... Tiene una vaina y pone ese heavy en los bolsillos. No, pero eso es para hombre, hombre, hombre grande. O para borracho, borracho, borracho. No, para gente a niveles de alcohol grave. Ese rom es de caña, es porque es malo. Yo no sé. Tú me lo bebías porque no había manado. Ese rom es de papa, ese. Malo, malo, malo. No, no. Ya eso es grande. Ay, yo tú lo puedo. Don Higgy, el apero, ¿a usted le gusta? Ay, a mí sí, qué rico. El apero. Ey, cuidado. El apero, el split. Como para brunch, así. Mi hermano Nelson ahí, ese duro. El apero, el apero, sí. Porque ese es el aperol. Aperol, ¿verdad? Entonces eso con un poquito de soda. Ajá. Y una rodaja. Trozos de naranja, claro. Y una, mira, y ren, ren, ren. Ay, entre mimosas y aperol. ¿Aperol ahí? ¿Qué? Saluda. Mimosas y aperol. Incluso, déjame decirte, y Nelson, que me confirme o no. Eso viene en su kit preparado. Sí. Eso viene en un kit preparado con todo, con todas las cosas. Ajá. Es muy bueno. Sí, es bueno. Me gusta. Pregunta así como para refrescar. El amigo, el amigo. Que refrescan. El amigo Dari Terrero parece que le gusta. No, el Dari Terrero. El campari me mandó. Sí, el campari es buenísimo. Es bueno, él le gusta. Desde el tintuyo. No aguanta un campari ni muerto. No es para hombres. Mira, dice por aquí. Bueno, ya me están hablando aquí. Dios mío, mira. Me dice el doctor Ramón, Ramos Figuereo. Doctor Ramos Figuereo. Por cierto, doctor, tenemos un encuentro pendiente. Dice por aquí que está también la ginebra Tanqueray. Ah, sí. Es buena. Es fina. No de la ginebra que usted bebe. No, este es Tanqueray. Que es muy bueno con menta y canela. Nosotros lo bebíamos con 100% también. Pero es que la ginebra no da 100%. Usted no ha bebido de la ginebra José Cuervo reposado. No, no. La tequila. La tequila. La Tanqueray es fina. Y el burro. Entonces le ponen como unos clavos dulces y unas canelas y una cosa. Y te la prenden en fuego y una cosa como para que esté como amaderado. Algo como que no sé. Eso da en la moda. Sí. Pero rico. Y la de julio reposada. Ay, 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 ay. Pero a mí me gusta la ginebra afrutarada. ¿Qué? A mí me gusta como afrutarada. Así que me le pongo un poco de mora. Con frutita. Un poco de fresa. Mira. Claro, fresa. Y el mezcal. ¿Usted ha probado el mezcal? La pink me gusta. ¿El mezcal qué es? El mezcal es como una tequila. Pero más refinada. Lo que no le llega a lo de él es romo. Romo, cerveza y whisky cuando hay cuatro. Fue una semana santa. Vamos a ver. Hace como en el año 2015 fue creo yo, 14. Yo lo que sé es que estábamos chukis ahí con un barbecue. Todo el mundo porque cuadramos. Oye, porque todo lo de él es chukis. Es chukis, qué malo. Señor, para que la gente no sea lo que es chukis. Es prendido. Es prendido. Todo el mundo con su brugada. Todo el mundo le tocó llevar un brugal. Ajá. Salta un espléndido. Lleva una vagina que se llama bombar. No lo bebí también azul. Ginebra, bomba, es azul. Eso es ginebra. Yo lo que sé, maestro, que nosotros que tenemos el día entero bebiendo brugal, cuando cambiamos para bombay, ahí estábamos todos en una piscina. Sí, claro. Doblado. Bueno, tía, míralo ahí, parece que sirve. Increíble. Se llama el Boston Long Island Ice Team. Así lo he visto aquí. Vamos a ver. ¿Cómo dice ese trago? Ese trago lleva todos los tragos de alcohol. El papá de todos los tragos. Ok, vamos a ver. ¿Cómo se llama el Boston? Boston Long Island Ice Team. Oye, Boston Long Island Ice Team. Ese lleva todo el rombo junto. Vamos a ir doble jota. Vamos a poner. Los ingredientes, ¿cuáles son? Vamos a poner. ¿Qué ingredientes, more? Vamos a ver. Mira, lleva vodka, media onza de vodka, media onza de gin, media onza de ron light, que no entiendo por qué tiene que ser light. ¿Por qué es de ron blanco? De licor, de licor, media onza de licor de café, media onza de amaretto y dos onzas de soul mix. Pero pero es más fácil que tiene. El bartender que va a preparar esa vaina tiene una balanza. No, pues me disto esa onza. No, porque recordad que ellos tienen esos vasitos que van pidiendo. Los vasitos, los vasitos, los vasitos, los vasitos. Yo no cumplí con los bartenders. ¿Cómo es? Deme un ya Daniel. ¡Déjeme un ya Daniel! Confe, con Cemenó. Eso no va con Cemenó, bárbaro. Yo no estoy envejando mucho. Espere, doble jota. Déjeme decirte que esos bartenders son gente que están estudiados. Experimentados. Y hacen cursos de eso mismo. De las mezclas. Yo soy un tipo bacano. Entonces yo sé que ellos tienen que estar cansados de estar moviendo tragos y vainas. Yo me siento con ellos. Deme un ya Daniel ahí con Cemenó y empiezo a hacer el cuento. ¿Un qué? Un ya Daniel. Un ya Daniel. Un ya Daniel. ¿De dónde tú eras? Yo soy de cabarela. ¿A usted le gusta el Jack Daniel? Sí, sabe como a guineo. Un loco. Eso da en la mamacita. El Jack Daniel. Yo tengo muchos amigos que le gustan. Al papá de Pelipito. Al papá de Pelipito. Es loco con su Jack Daniel. Mira. Lo conocí en un resort, fue. El Jack Daniel. El Jack Daniel. Estoy bebiendo de que Cuba Libre saltó una tipa. Pero pide ya Daniel. ¿Yo qué? ¿Yo damos ya Daniel? ¿Qué coño? Pero es bueno. A botar chifo. Es algo de lladar como el son primo y un trago. ¿Y cómo era el whisky que usted estaba bebiendo? ¿En el Primity? ¿En el Primity? No, estaba dañado. ¿Pero cómo se llama? Un olpá. Un olpá. ¿Un olpá dañado le dieron? Nada me ha hecho tanto daño en la vida como ese whisky. No, pero espérate. Vamos a aclarar. ¿Qué fue que le dieron un olpá? Un olpá. Era falso. Era falso. Porque ese whisky es bueno. Yo lo que veo es olpá. Dí que, dí que, dí que. Olpá, dí que Juan Alfino. Otra vez no es olpá. Elfino. ¿No es olpá? Olpá. Olpá, sí. Olpá. Ok. ¿Ese es el whisky que a usted le gusta? Me gusta. Me gusta el buchana. Pero ahora, dí que, dí que, que esa es la clasicada. Ajá. Me voy ahí. Si no, ahí trae un buchana. No, la clasicada ahora, don Jochi, es el don Julio, el tequila ahora. Ajá. Sí. El que tiene la vaina como corto. Ajá, ajá. Eso vale más corto que el diablo, maestro. Ese es el que la gente está echando vaina. ¿Cuál es el don Julio? El don Julio. Que dice como 5.20, 4.20 que hay yo adelante. Pero, ¿qué es lo que? ¿Qué es una botellita redondita? Es caro. Es caro. Sabroso. Yo lo que sé que una vez estábamos en una discoteca, creo yo que era en el cumpleaños del pato, el año pasado. Ajá. Ahora en noviembre. Mira ese. Ah, sí, ese mismo es. Ese mismo es. Estábamos ahí, nosotros dábamos un corito. Pero nosotros, nosotros, vamos a tripiadas, a gozarnos la fiesta. ¿Usted sabe? Hay tigres que van a mirar a los otros. Nosotros teníamos golpaz y había unas chicas que estaban mirándonos a nosotros. Habían unos tigres que le estaban mociendo a la chica. Ah. Los tigres compran. Como 35 de esos, maestro. Ajá, ajá, ajá. Para romperle los ojos a usted. Y las mujeres, goodbye. Al final, Fernando, ¿dónde los tigres? ¿Verdad? De nosotros. ¿Verdad lo que hubo? Ahora, doble, una pregunta que me inquieta. Usted bebe tequila, ¿verdad? Meguillo a veces. No, exactamente. Pero cuando usted bebe tequila, ¿cómo usted la toma? O sea, ¿se da shock de tequila? No, dependiendo en qué flor no lo vamos a beber, porque se bebe de dos formas. Vamos a ver. Se bebe de acho, que eso es con... ¡Beacho! Con sal. Vérate, ¿cómo es? Con sal. Yo como un chino de alfú y me como un chino de alfú y me duele. Baila alfú y baila alfú. Claro, es una canería. Él tiene el aflojó, digo. Pero hay otro flow que se bebe en vasofón ya. ¿Cómo por eso? Que solían con Rebúl. Con solían. Por aquello de que Rebúl te da. Con Rebúl. El patrón de limón. El patrón de limón. O sea, acabo hablando. Tequila. Tequila y un qué. Y un Rebúl. Un Rebúl. Patrón de limón y un Rebúl. El patrón de limón y un Rebúl. Y esto sí, tiene que llevarlo suave, porque si no, fácilmente, el seguridad tiene que sacarte así. Mira, mira. Dobla, dobla. Te da. Ay, Dios mío. Con un Rebúl. Con un tanqueo. Yo lo que quiero saber es lo siguiente. Vamos a ver. No estamos hablando de hace un momento de caballar. Yo quiero saber cómo llegamos con los tragos. Llegamos con los tragos. Se van a saltar. ¿Cómo que llegamos con los tragos? Yo hablo así, mira. Yo lo que sé es que este Twitter se está quemando. Mira, nuestro querido Alex Pérez dice que el Gin Tony. Calentó las redes. Es Cinebra. Eso me dicen que es bueno, Mario. Es bueno. Ah, bueno, el Gin Tony. El Gin Tony. El Pink, el Pink. Yo no lo he probado, pero he escuchado muchos comentarios que son muy buenos. Me gustaría probarlo un día. El Gin Tony exactamente. El Gin Tony. ¿Qué más me dolios? Sí, sí. Y hay una ginebra muy buena que se llama la ginebra Hendrix. ¿Para que tú veas? Es muy buena una ginebra, la mejor ginebra Hendrix. No sé. No, a mí hay una ginebra que me encanta que se llama Sevilla, que es de flor de azahar. ¡Oh, hombre! ¡Oh, hombre! ¡Ah, mire la ginebra ahí! ¡Qué miedo, mire! Sí, hasta yo me asusté. Ah, yo le he visto esa, yo le he visto. Parece un perfume, corazón. No lo he probado porque el bolsillo mío es muy vulnerable. Esa muy buena es con pepino. Pero la he visto en algunos establecimientos comerciales. Esa muy buena es con pepino. Esa muy buena es con pepino, mi honguito. Mi economía es un poquito... Me gustó ese código. No, no, el bolsillo tuyo es bipolar. ¿Cómo así? Un día tiene, un día no tiene. Un día no tiene. Y un día es asintomático. Ajá. Un día se siente rico, otro día se siente pobre. Pero yo he visto esa ginebra, muy bonita, pero no le he podido llegar porque el bolsillo mío es un poquito frágil. No, ese código está duro. No le llego todavía. Con los bolsillos vulnerables de aquí para allá. Está muy rica con pepino. Pero mire, don Hochi, yo tengo un cóctel para doble J. Este es el cóctel perfecto para doble J. Se llama AK-47. ¿Cuál es ese? Pa, 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 pa. Saco de tiro. Lleva brandy, vodka, ron, cuantrón, whisky bourbon, whisky escocés, ginebra y jugo de lima. Por eso con un show hay que ir de aquí para parnear. No, pero así, ¿no? Permítame lo que viene. Ay, mi madre. Se llama así. ¿Cómo que se llama? Sí, se llama AK-47. Nada más que el nombre ya dice que va a flotar. Ya te digo. Vamos a ver qué tiene. Lleva brandy, vodka, ron, cuantrón, whisky, whisky escocés, ginebra y jugo de lima. ¿Y pa' qué se le echa tanto ron en un solo traje? No, pero ¿qué hace? Y mira, pero tú lo ves y parece fresquito, parece un mojito, pero no. No, se ve inofensivo. Hombre, llámase bomba nuclear. ¿Qué bomba nuclear? Ay, Dios mío. Dice Warren Cordero. Ay, qué miedo me da ese hombre. Dice Warren Cordero que esa receta de doble jota, de tequila con rebull, que tú se lo echas a un carro fórmula. ¿Qué tequila con rebull? Dios mío, mira, Dios mío, increíble, déjame ver. Mira, dice por aquí, Ale, de nuevo, que Don Julio es una tequila comercial. Si vamos a hablar de tequila, hábleme de cerámica o azulejos. Cerámica o azulejos. Pero eso me da como constructora. No, no, eso me da constructora. Ah, bueno, mira, el amigo Erick Paulino me escribe y dice que en el Bajo Mundo de Nueva York preparan un trago que se llama Fire Tracker, que es una bomba de tiempo. ¿Y qué ingrediente tiene eso? Vamos a ver. Fire Tracker. En el Alto Manhattan. ¿No será no cracker? No, 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 exactamente. Mira, Oriani Alberto está escuchando el programa desde Nebraska, nos está escribiendo en Nebraska. Dice por aquí, Matute, que hay un trago que se llama Tres Naciones. ¿Cómo? Que yo le doy 500 dólares al que se lo bebe. ¿Y qué trae eso, Matute? Vamos a ver Tres Naciones. Si él está dando 500 y no se lo está bebiendo, él es porque es grande. ¿Por qué está con los 500? Porque mire que Matute. Vamos a ver Tres Naciones. ¿Y qué trago? Saludo a Matute. Matute, te voy a mandar un número de cuentas, dime el ingrediente. Dios mío. Dice por aquí, Jomayra García, que ahora vienen unos hoteles que le echan tantas cosas, apio, pepino, malagueta, alí estrella, Romeo, que uno no sabe si es un trago o un té o una ensalada. Es verdad, y que es pepino, un trago. Dios mío, increíble. Buenas. Un limoncito, también. Buenas noches. Buenas. Muy buenas tardes. Sí, buenas. Buenas. Hola, Joshi. Ajá. Te hablo de Nueva York. El trago tú dices que venden en Nueva York, de bajo mundo, se llama No Crackers. Ajá. Es un trago, es un trago, es un trago, es un trago, lo preparan con todos los pequeños recortes que quedan. Mi madre. A ellos no les importa meterle alcohol a eso. El agua a la floresta. Cuando, eso, eso lo venden frisado ahora. O sea, espérate, espérate, o sea, estamos hablando de que todos los recortes. Todos los recortes, ellos los ponen en un solo envase. Ellos lo preparan, es como tú agarrar y poner diez licores diferentes. A ellos no les importa lo que eso sea, todos los licores, whisky, lo que venga. O sea, cuando te lo preparan de diferente, eso te lo preparan de limón, de fresa, te lo preparan de todo. Eso lo venden frisado. Ahora, cuando tú te metes un pote de eso, que tú te lo terminas de beber. Bobo, lo que hay. El que lo terminas de beber, se lo lleves herdiado. Es verdad. Esto es el grado. Usted lo ha probado. Pero claro, maestro, eso lo venden allá en... Dame un minuto. Dígame, señor. ¿Aló? Sí, sí, te oigo. Sí, no, lo que te estoy queriendo decir es que eso lo venden. Pero cuando tú terminas de beberte eso, si por casualidad de la vida tú andas manejando, tú no sabes dónde dejarte el carro, tú no sabes dónde dejarte el carro. ¡Qué madre! Aparte de otra cosa, el mejor trago en tequila, como yo diría, que estoy oyendo a doble jota, que se está metiendo los tragos de tequila con bebida energética. No, eso es un peligro. En una de esas se puede quedar sentado mirando para el cielo, porque el tequila, aparte de que no sea por lo menos un tequila regular, cuando tú te metes un trago de tequila reposado, por lo menos, hay un tequila que se llama Casa Amigo, que viene el dorado y el blanco, que son dos tequilas reposado. Óyeme, te voy a decir una cosa, esa vaina nada más se bebe tú dándote un trago de cerveza y dándote un shot. ¡Ay, mi madre! Cuando tú te metes cinco shots de cualquiera de los del Casa Amigo reposado, tú estás en la luna. ¡Ay, mi madre, Dios mío! Mira, me escribe mi querida y adorada doctora Kenia Torres. Esa es la querida amiga de mi doctora. No, 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 no fue una amiga, no es mi querida doctora Kenia Torres. Mira, ella dice que sí. Pero qué, bocheta. Dice ella que sí, que hay una tequila cerámica y azulejos. Es una tequila realmente. Que fue lo que me escribió Ale. Es la que te escribió el amigo Ale. Exactamente. Vamos a buscarla, vamos a buscarla. Ella me está confirmando. Es que ella es fina. No, no, y que la tequila es muy fina. Pero me sorprende porque ella que dice que no... Los doctores. No, pero que los doctores... ¡Ay, claro, don Onchi! Esa tequila vale un dinero, corazón. Dame la luz. Ya la estoy viendo, mira la tequila. Dame a ver. Claro, mi amor, pero eso hasta luzen de decoración. Yo toda la he visto en los tramos. Yo lo que no le he podido decir. Bájame una. Yo toda la he visto en los tramos. Una viajera amiga me ha trajo una. ¿Cuánto cuesta en el mercado? Esos son dineros. Yo tengo aquí incundados. Hay varios de esa marca porque él... ¡Ey! ¿Tú sabes cuánto cuesta una botella de esos? No me asustes, no me asustes. ¿Eh? ¿Cuánto? 8.500 pesos. No, pero con eso yo paso. Es más, Pérez. Es el Talavera. Es que hay varios. Es el Talavera que además viene... El de la botella blanca. La botella blanca. Yo tengo uno aquí. 2.400 dólares. Espérese. Yo tengo uno aquí, Don Rochi. Escúcheme. Que en el cantador vale 6.570 dólares. ¿El qué? ¿El qué? Tequila, mire. ¿Cuánto? 6.000. En la educación de mis hijos yo no he gastado 6.000 pesos. 6.000 pesos. Yo tengo... 6.000 pesos, perdón. Ay, espérate. En la educación de mis hijos hasta ahora, hasta ahora. Tú lo juntas todos los colegios que yo he pagado y no he llegado a 6.000 dólares. ¿Con universidad y todo? Con universidad y todo. ¿Qué vale 48.500 pesos? Ese nada más. ¿Estás haciendo el dólar? Miren. ¿Y usted sabe qué es lo bonito, maestro? ¿Qué es lo bonito? Es lo que es 48.500 pesos para ir al baño. Ajá. No, no, no. Y para prenderte. Porque para prenderte, ¿qué tú necesitas? Un key label. No, pero buscamos una cosita. ¿Pero te va a desbaratar el estómago? No, claro. Y el hígado y el hígado. El hígado. Pero aquello me va a desbaratar el estómago también porque alcohol es alcohol. Uno es bueno, otro es malo. Uno sabe mejor, otro es peor. Ay, Dios mío. No, tú no tienes malo. No, pero así no. Mira, dice... Eh... Mira, eh... Para Semana Santa no tengo yo 8.000 pesos. Exactamente. Para pasar la Semana Santa entera no tengo yo 8.000 pesos. Y esta gente me está hablando de un pote de romo de 8.500 pesos. Joder, qué relajo que la han concierto. De la comadre Yáscara que ya sabe. Esa es fina, la comadre sabe de eso. Es que las tequilas que se envasan en botellas de cerámica son lo mejor. Cuesta un dinero. Yo la he visto toda, pero en los tramos. Yo lo que no he podido decir, bájame una de esas. Mira... Te caigo allá. Y que lo que es, ochenta, que lo voy a cazar. Dice mi amigo Jesús Santana. Eh... Exactamente. Dice, ah, bueno, que aquí también lo preparan. Esos tragos de muchos recortes, de recortes. Ajá, lo que hacen en Nueva York. Lo que hacen en Nueva York. Pero el trago se llama Llévame al Cielo. Ahí. Aquí no lo había escuchado en Nueva York. Yo no lo había escuchado. El No Crackle y me lo había escuchado también. Lo venden los tígeres, por ejemplo, en verano. Salen con neverita a venderlo. Y te lo dicen, No Crackle, No Crackle. Tengo No Crackle. Yo le digo, ¿qué sabe lo que tú tienes? Ellos lo venden de colores y tienen sabor. Le ponen sabor y color. Mi querido el doctor, el doctor Serrata, abogado. Mi abogado de Puerto Plata. De lo del número. De los Serrata. De la situación que yo tenga, de Puerto Plata fallece el hombre. Ese es el hombre de nosotros. ¡Ese es el hombre! Que tiene su abogado. ¡Ese es el hombre! Él está de cumpleaños en el día de hoy. Y hoy él va a celebrar con un brugal 1888. ¡Oh, qué rico! Muy rico ese. ¡Qué bueno! Muy rico ese. ¿Te gusta? Y Carito también. Está generoso. Cuando usted se ve esos traguitos así, ¿en qué? ¿En qué ambiente? O sea, usted lo liga, eso es solo. No, a ver. Hay unos rones que no sé. El maestro Mauri me va a corregir. El que se beba un buen trago mezclado con refresco es como tomarse un vino bueno mezclado con fanta de limón o fanta de naranja. Es cierto. Entonces, ese tipo de ron a mí me gusta. Óigame, amigo. Con una cañita de canela, le prende la canela, se la pone encima y le deja reposar. ¡Fina! 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 Y eso está... ¡Uy! Y para chuparse los dedos. ¿A usted le gusta ligar? ¿A usted le gusta como yo? Haz por un chocolate que va a hacer que le hagan echar la lluvia. ¿Ligada bebida? O sea, no, ligado en el sentido, por ejemplo. El alcohol con un sebeno, con Coca-Cola, con una. Por ejemplo, ahora mismo viene el Amore y te regala un litro de whisky. Sí, pero depende de qué whisky. ¿Qué? Un gol, un gol. Un gol bueno. El gol, dependiendo de la ocasión, porque si yo lo tengo en el carro. El gol es tan bueno que tú te lo puedes ver a Tapico. No, tío, tío. Yo me andaba con un papi de Milano y a Tapico. ¿No? ¿Qué pasa la cosa? Bueno, que en diciembre me hicieron llegar un gol, un litro full. Yo andaba conmigo en mi carro a Tapico. Dije que yo era millonario. Dije que pafú. O sea, ¿por qué tú te sientes millonario cuando te... No, porque una vez Namán me regaló un azul y ahí se había... Ay, yo era multimillonario. ¿Tú lo vendiste? No, yo no lo vendí. ¿Seguro? Yo me lo bebí. Yo lo di a Kiko, usted me preguntó que por qué no lo vendí. Yo le dije, ¿cómo yo voy a vender un regalo de Namán? ¿Me entiendes? Pero una cosa que cuesta como 7 mil pesos. Bueno, me di ese gusto. Andaba yo con un vasito que... Ese vasito lo compré yo para ese blu. Ok. Que es así mismo. Ok, y usted se lo bebió como... No, 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 al peluche. Al peluche. ¡Ay, yo pego al peluche! Al peluche, tranquilo. Eso sí que cuando se acabó el blu, regalé el vaso, eso para beber blu, lo di para... ¿Era un vaso para beber blu? Porque decía Blue Label, el vaso. Ay, mi amor. Ah, pero fino el tipo. Tu y mi combinado con la botella, corazón. Y me imagino que le tiraste la foto con la botella al fondo y el vasito. No, yo si tú supieras yo nunca le tiré foto. Eso sí que tú, ese montón, ese carro se sorprendió con eso. Cuando veía la... El expositor... Le están preguntando por aquí, Dole Jota, que si usted ha tomado limonchelo. ¡Ay, qué rico! No. Dile lo que es limonchelo. El limonchelo es un licor digestivo para después de la comida en Italia que está de base de limón exprimido y la cascarita se hace como una cremita. Es fino. Es bueno. Un limonchelo. Y que si usted te ha probado el ron Zacapa. Zacapa. Ese es para hombres. No, pero es bueno. No, es muy rico. Buenísimo. Yo lo probé en Miami, pero... Ese ron es de Guatemala, creo que es. Pero verdad, maestro, los españoles serán alcohólicos. Porque antes de desayunarse se beben un trago de una vaina. Se desayunan. Luego del desayuno... Oye, claro, pero... Que si los españoles serán alcohólicos. Pues ellos les echan ron. Se levantan. Ok. Nos levantamos, se dan una tapita de una vaina. Fuá. Se desayunan. Para después del desayuno, para digerir el desayuno, se beben otra vaina. Entonces, antes de comerse la merienda, después del desayuno, se dan un trago de otra vaina. En la comida se beben una copa de vino. Se comen la vaina. Después de se la comen, se beben una copa de vino. Después, se beben otra copa para cocinar. Y te voy a dar una note. Hasta el café nos lo tomamos con alcohol. ¡Ah, pero es un calajillo! Se llama carajillo. Por eso es que los españoles son tan chukis. Que tú lo ves en 24 horas. Yo estoy loco por irme a España. En España se gola. Para que más chukitearme también con ellos. Pero mira, me dicen... ¿Qué es lo que no te digo que no me he levantado? Le dame mi tapa, ven. Mira, WLJ, tú no aguantas un bien en España, pero ni hinchándote a dulces, a paletas, o lo que tú quieras. Me apuesto con ti. Te voy a dar la rutina que nosotros hacíamos en España un viernes. Allí, los viernes se chapa al mediodía de trabajar. Pues tú sales tipo 2, 3 de la tarde de trabajar, te vas a tu bar de cañita. Terminas, te vas a tomarte tu café o tu coctelito. Y sigues con tu copa, gin tonic, copita de tarde. Te pita el hambre, a las 8 te vas, te tomas otras cañitas. A las 8 te vas, te vas a tomar tus tapitas con tu cerveza, tu comida y vuelves de comer. Hasta que solo la manicure. Confieso que he vivido y he bebido. Es que empiezan a las 9 de la tarde. Aló, espérate. Aló, buena. Me voy a pedir, por favor. Por favor. Por favor. Ale, espérate, está aquí. Eh, mi hermano Ale. Aquí estoy yo para que me devuelva mi olor. No, 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 pero verdad. Ale, perdóname. Ey, Ale, espérate, sí, no, usted sabe de eso. Es que metiste tequila con cerámica y eso. Es que Uchi no sabe de eso. Particularmente, yo desconocía. Lo que pasa es que la tequila, lo primero es que la tequila, al igual que el champán, es de una región. Sí. El champán, los otros le pueden llamar lo que sea, pero el champán es de la región de champán en Francia. Pero, ¿qué pasa? El tequila es de Jalisco. Lo que conocemos como tequila, tequila se produce en Jalisco, claro. Bueno, hay otras variedades, pero la originalidad es de Jalisco. También en Guanajuato y en Michoacán se produce. Pero el tequila tiene cuatro formas. Que es el tequila blanco, que es regular, porque ese no tiene tiempo. Ese es como el ron crudo. Sí. Como el alcohol crudo. Está el reposado, que es el más comercial, que solamente tiene tres meses, un proceso de tres meses de añejado, por ahí. Tomás. No sabe de eso. El añejo, que tiene entre cinco y ocho meses, y ya el extra añejo, que es la más cara de todas, es más de un año, pero menos de un año y tres meses. Es un año, hasta un año y tres meses. Ahí está, ahí está el dato. Porque el tiempo que dura en la barrica, Ochi. Ya entiendo. Cuando tú te das un tequila blanco, el golpe al otro día es más duro, porque es un alcohol más crudo. Ya entiendo. Ya, ya. Excelente, Alex. Dígame. No, 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 excelente. Buen aporte, buen aporte. Muy bueno. Pero mire, yo desconocía de ver a esto de la tequila con cerámica y eso. Ok, gracias. Recuérdate que hay una tequila que trae el gusano de la tequila. Sí, claro. Ah, sí. ¿Qué se produce? ¿Qué juventud me pase yo con ese gusanito, Dios mío? Oh, Dios mío. Pero ha vivido. Ah, pero ha vivido. Yo se doblan, están doblados, en el baño. Ay, haz un abrazo. Gracias. Mira, me escribe mi querido amigo Juan Miguel Madera. ¿Qué dice Juan? Que él conoce bastante bien, porque él conoce muy bien a Sudamérica. Y dice que esa capa es guatemalteco. Guatemalteco, un ron muy bueno. Exactamente. Y es uno de los mejores rones del mundo. A nivel mundial. Del mundo. Eso es correcto. Dice por aquí, mi querido el doctor Terrero. Mira. Ah, bueno, que yo tengo. Bueno, él tiene un amigo, amigo nuestro también. Que él bebe Glyn. Es un... Glyn Layward. No, no, no. Glyn Fidil. Glyn Fidil. Glyn Fidil, 21 años. Es un wiki. Es un wiki. Es un wiki. Es un wiki fino. Y después de eso, entonces él cambia para wiki. Ay, pero... Va para vino. Y empieza a beber calverón. Pero va al revés este hombre. Va al revés. Ah, porque... Empezamos con vino, acabamos con wiki, pero no al revés. Ahora que comien y terminen wiki. No, con wiki no, pero gin tónico, algún roncito, sí. Pero empiezo con vino, para ir calentando los motores. Ay, mi madre. Cuando claro empezaba, ni la Liga de la Justicia era tan dura. Empezamos con cerveza, después gin tónico, después vino, después vainilla, cuando son las ocho de la noche. Eso sí, qué mierda. Sí, hasta las dos de la una hemos durado. Ellos empiezan a las dos de la tarde. Señores, pero mira, me han hablado mucho de esa tequila. Aquí me escribe Yusey. Yusey. Mira, Azulejo. Mira todo eso. Azulejo y cerámica. Compra una para nosotros hoy, para que celebremos. Para picarla. Tenemos que probarla. Sí, emociona tú un día. Mi amor, que la gente compra eso. Y como la botella es tan fina, la usan para decoración. Es lo que dice la comadre Yácar. De bajar de florero y todo, amor. Bellísima, pues son en cerámica la botella. Muy bellas. Pero fino. Claro. Dios mío. Aló, buenas. El panel se está reventando. Buenas. Buenas, Dani. Buenas. Yo he traído una mamá buena a estos tigres. Buenas. ¿Me escuchas? Te oigo muy bien. Escuchamos. Oye, el trago que dice doble J, no se pide como ya. Los americanos aquí lo piden como 7 and 7. ¿Cómo que lo piden? 7 and 7. 7 y 7. ¿Cómo es? ¿Cómo es? El número de botella que tiene el Jack Daniel afuera, que es el número del Bach de la distillería, y el 7 del 7 and 7. Oh, Jack Daniel. 7 and 7. Tú sabes que Jack Daniel era el whisky preferido de Frank Sinatra. ¿Frank Sinatra eso era lo que bebía? Ah, pero ya, ahora que todo tiene sentido. Así tenía esa dulce voz. Esa dulce voz. Por eso es que él cantaba tan bonito, y esa voz siempre estaba añejada, ¿va? El viejo Frank Sinatra le daba a su Jack Daniel. Dio su vuelta. Dio su vuelta. El año pasado conocí un cóctel que llevo por nombre Bloody Mary. Bloody Mary. Yo le voy a comentar. Cuando lo probé, pedí de una vez un vaso, póngamelo para llevar, porque al otro día, al otro día, lo usé para sazonar un escalopines de cerdo. Pero el Bloody Mary es como, por ejemplo, es como un tramo, por ejemplo, por eso es mi Parece una maceta, para que tú entiendas, mira la foto. Ya lo vi, ya lo he visto. Eso como parece como un sazón. Pero escúchame, porque dicen que es muy bueno para resaca. O sea, tú te levantas resacado, te metes esto entre pecho y espalda, y se fue la resaca. Por ejemplo, cuando toman ese resacado doble, ¿qué tú bebes? Una pequeña life. ¿De verdad? Bien fría. Una cervecita. Si no, porque la dura, lo que te activa otra vez, claro. Sí, como que conectan. Sí, como que pasa. Tú sabes que los ojos se conectan, ajá. ¿Y usted no tiene otro remedio para resaca doble? A veces me bebo mucha agua fría, pero cuando veo que no hago efecto, la pequeña. ¿Una pequeña después? Claro. Vitamina C. ¿Y después de la pequeña, qué usted hace? No, me baño, porque mayormente los domingos, que yo estoy así, la mañana. Me baño, me cambio y salgo para calle otra vez. Y ya, rula. Claro, chukis. Un viejo chukis. Ay, Dios mío. Buenas. Buenas, pero usted no le va a resaca. ¿Usted le va a resaca? Ella bebe con moderación. Vamos a ver. Ella bebe con moderación. Ajá. Oye, 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 lo que yo bebe. Un jintón y un costelito, una vaina. Y yo dije, un galón de brujal. Obligado me tienen que dar una resaca. No, pero mira, hay un truquito que eso me lo han dado a mi hija. Usted sabe que son del mundo, que beben, eh. A mí, a mí, a mí, a mí, a mí. Amiguis, amiguis, amiguis. ¿Qué es lo que hace? Oye, no, mandate a buscar asuntos. Perdón, Ocho, pero vamos por el boletín, por lo menos, corazón hermoso. Don Ocho, mire, que yo no sé si está bien, eh. El truquito, el truquito. No sé si está bien. Es válido, 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 válido. Pero que se toman como un Alcacercer antes de, para preparar el tomado. Ay, 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 ay. Ahí está, aquí está el doctor. Se están mirando. No, no, pues. No, sigue, sigue, sigue. Sigue, no, tú estás con el truco que te dan. Tranquila, sigue hablando. No, que se toman un Alcacercer antes de, de, de la bebedera. Fua, obviamente hay que comer bien, preparar ese tomado, ¿verdad? Para, para, para darle una zapata, ¿verdad? Y ya después lo tendrías que tomar ese nítido en el Nintendo. Mi abuela decía que para, para en papá hay que echarle siempre algo de pan. Pero, pero, para seguir dando los tips. Porque es muy importante dar los tips. Dame mi truco. De cómo evitar, de cómo evitar la resaca. Porque eso es lo de nosotros, ayudarle. Es importante que sepan que. ¡Balatín! 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 Gracias por ver el video.